En la primera jornada de su visita apostólica a Georgia y Azerbaiyán, el Papa aclamó por que se acabe la devastación de Irak y Siria, que los pueblos en guerra aprendan el camino de la reconciliación, del diálogo y del perdón. Francisco llegó a Tiflis, capital de Georgia, donde comenzó su décimo sexto viaje internacional y la segunda etapa de su gira por el Cáucaso, que empezó en junio pasado en Armenia. En su primera actividad en el país, el pontífice se reunió en privado con el presidente Georgi Marguela Vichli, en el Palacio Presidencial. Tras la audiencia a puertas cerradas, dirigió un mensaje a las autoridades y exponentes de la sociedad civil. Instó al diálogo en el presente momento histórico, en donde no faltan también extremismos violentos que manipulan y distorsionan los principios de naturaleza civil y religiosa para subordinarlos a diseños de dominio y de muerte.